¿Deseas vender, rentar o comprar una propiedad? En Palmira Bienes Raíces tenemos la solución perfecta y las mejores ofertas a la que tú estás buscando en invertir. En esta ocasión te traemos una excelente propiedad ubicada a solo 12 minutos aproximadamente en vehículo a una velocidad moderada de la ciudad de Masaya. En la descripción te dejo un enlace a un video en el cual tú puedas ver el recorrido viniendo desde la vía principal de la ciudad de Masaya hasta llegar a la propiedad. Esta propiedad tiene una extensión de 2.500 barras cuadradas en lo que es el área de terreno y una casa en óptimas condiciones de 110 metros cuadrados. La propiedad tiene lo que es una amplia variedad de árboles frutales y cítricos. Cuenta con una superficie plana y como puedes ver en el video es una propiedad totalmente con áreas verdes, jardín y con un clima muy agradable. Ya que la zona es una zona que se caracteriza por tener ese clima fresco y armonioso con la naturaleza. La casa cuenta con lo que es un amplio porche para visitas o bien para poder tomar aire fresco, poner una hamaca, unas mecedoras, un área de entretenimiento para visitas. Y cuenta con lo que son tres amplias y cómodas habitaciones. Cuenta con lo que es 1.5 baños, baños totalmente equipados. Cuenta con lo que es área de sala, cocina, área de comedor, área de lavado y secado, área de visitas. Es una casa muy completa y muy en perfecta condición. Es apta a lo que tú le estás buscando o en lo que deseas invertir. Es una casa con un clima muy agradable. Una casa fresca por dentro. Si es de tu interés y tú deseas ver la propiedad en sitio, puedes contactarme a los teléfonos aquí presentes. Y con muchísimo gusto te brindaré mucho más información y poder llevarte a la propiedad en sitio. Si estás fuera de Nicaragua y tú deseas adquirir esta propiedad y tienes alguna duda, nosotros estamos anuentes a poder realizarte una transmisión en vivo para que tú puedas ver el recorrido de toda la propiedad y luego poder mandar a tu asesor legal o personalmente tú venir y hacer el negocio con esta casa. Es una super ganga. El precio es 65 mil dólares. Precio que puede negociarse siempre y cuando haya interés de parte tuya a invertir y adquirir. La zona donde estoy ubicada es una zona conocida como carretera Las Conchitas o bien carretera Tijo. No olvides suscribirte a nuestras plataformas digitales para estar pendientes de las ofertas que a diario estamos actualizando. Gracias.